Estamos en el sexenio más violento de la historia moderna y por supuesto que todas estas cosas limitan a la juventud. Hoy yo lo digo que nos están haciendo o están haciendo que seamos la generación del terror y que vivamos con miedo. El escenario hoy para las juventudes es crítico en el país y por ello la importancia y el reconocimiento de Xochitl Galvez para que existiera una mesa que pudiera problematizar acerca de estas cosas y sobre todo con esta perspectiva que te comento de una visión que atiende a esta generación que hemos crecido empapados de las nuevas tecnologías, etc. y que sí tenemos una visión más innovadora para hacerle frente a estas problemáticas. Gracias.